Música Mi nombre es Daniela Osorio, soy domadora y entrenadora de caballo. Música En este momento estamos en El Tablazo, es una vereda de Río Negro, el oriente antioqueño. Este lugar ha sido un criadero de caballos y en este momento es una escuela de caballos y para caballos. Es una escuela de caballos porque aprendemos con ellos y para caballos porque ellos también vienen a aprender con nosotros. Música En mi vida he estado rodeada de caballos desde muy niña y uno de mis sueños fue ese poder, digamos que compartir los conocimientos que tengo y también la idea de centrarme en un lugar para entrenar caballos y para enseñarle a personas y se dio la posibilidad de hacerlo en este lugar, entonces ese es el proyecto. Música Primero que nosotros somos los interesados en relacionarnos con ellos, ya sea por disfrute, por trabajo, por lo que queramos somos nosotros los que tenemos esa idea y para poder relacionarnos con ellos tenemos que aprender de ellos, tenemos que observarlos en manada, cómo se comportan, cómo se comunican entre ellos, cómo viven entre ellos y después de observarlos ya podemos entablar una relación con ellos, pero en sus términos, no podemos llegar a hablarles humano cuando ellos son caballos, nosotros debemos aprender su idioma, debemos aprender caballo para poder comunicarnos con ellos, entonces debemos entender de la manada, de la jerarquía, del límite, de que son animales presas, entonces que reaccionan por miedo, sobre todo eso ayudarles a comprender sus miedos y a manejar sus miedos y más que ponernos en la tarea de entenderlos es comprenderlos. Música Primero yo lo llamo domarte, empiezas por trabajarte a ti mismo, debemos trabajar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra paciencia, tener como nuestro centro para después venir a intervenir al caballo, ¿cierto? Entonces una vez que ya nosotros manejemos nuestras emociones, nuestra frustración y no nos desahoguemos con el caballo, podemos empezar a observarlos a ellos, cómo viven en su manada, cómo se relacionan, cómo es su lenguaje corporal, porque ellos por más que no tengan una lengua, si tienen un idioma y ellos están comunicando entre sí, viven en manada y es importante comunicarse entre ellos para hacerse saber qué les pasa, si necesitan desplazarse, todo lo que pasa entre ellos se lo deben comunicar, entonces nosotros debemos empezar a interactuar, empezar a leer su lenguaje corporal a través de sus orejas, sus gestos, sus movimientos y así poder nosotros empezar a intervenir y a crear ese vínculo, ¿cierto? Pero primero empieza por nosotros, por manejar nuestras emociones, porque nunca te debes desquitar con el caballo, perder la paciencia con él, sino que tú debes estar claro, seguro, confiar en ti para transmitirle esa confianza al caballo, ¿cierto? Debes empezar por ti siempre, antes de querer domar al otro debes domarte. Para poder entablar una relación con una persona o animal, es necesario conocer y tener claro cuáles son las habilidades, debilidades, miedos y límites que poseo, para poder llegar así con la seguridad necesaria para entablar una relación. Los caballos son animales que sienten los temores y debilidades de la persona, tienen una capacidad sensorial muy grande y por esa razón al querer trabajar con ellos, debe entenderlos como son, como viven, como piensan, como reaccionan. Somos nosotros quienes debemos comprenderlos para poder trabajar de la mano con esto. Más que una idea que tenía en mi mente de aprender a domar caballos, fue algo que fue llegando con el pasar del tiempo y del camino que fui recorriendo. Desde pequeñita me gustaron los caballos, muchísimo. Y tuve la fortuna de nacer en una familia que me brindaron la posibilidad de crecer en el campo, entonces tuve contacto con los caballos desde pequeña y siempre me gustaban muchísimo. Donde habían caballos yo quería estar ahí. Y así a los 13 años tuve una yegua que era mía, entonces era mi responsabilidad. Yo le hacía todos los cuidados y todo lo que ella necesitaba. Ella tuvo un potro y yo quería ponerme en esa tarea de domarlo, de aprender a entrenarlo. En ese momento estaba viviendo aquí en Antioquia y no es fácil. Más yo como mujer y todo, querer pensar en que quiero domar un caballo. Normalmente es una tarea que ves que la hacen los hombres, que es ruda, entonces no era fácil para mí. El momento ideal para tu empezarlos son los 3 años. A los 3 años ellos ya tienen todo su esqueleto desarrollado, osificado, ¿cierto? Entonces ya están firmes. También tienen más madurez mental, porque cuando son potros y jóvenes son muy curiosos, también son inmaduros, a veces no entienden mucho del límite, pero ya cuando llegan a una adultez todo lo comprenden más fácil. Además que tienen ya la fortaleza física de resistir el peso del jinete y la exigencia del trabajo que empieza en ese momento. En el mundo de los caballos las mujeres se han convertido en campeonas, entrenadoras, domadoras y excelentes jinetes, demostrando así que las mujeres pueden competir en todos los aspectos en igualdad de condiciones. Me fui de viaje cuando terminé el colegio. No tenía bien claro que quería estudiar, pero sabía que quería hacer algo con caballos. Y en ese viaje, mochileando por la Patagonia, conocí a Cristóbal Scarpatti, que él hace parte de la tribu Scarpatti, es hijo de Oscar Scarpatti, que ellos hacen doma india. Entonces los conocí y cuando supe lo que ellos hacían, fue como ahí mismo, supe que era lo que quería aprender. Tuve la fortuna de vivir un año con ellos en su campo, que queda en la provincia de San Luis, y allá tienen caballos, digamos, salvajes, porque se crían en la montaña, no tienen contacto con el humano hasta los tres años, y ellos llegan a educarlos, entonces empiezan con una forma muy bonita, la llaman doma india porque lo aprendieron con los indios ranqueles, los indios de la Pampa de San Luis, y empiezan en un corral circular, siempre dándole el tiempo al caballo de que sea él el que se acerque a la persona, ganarse su confianza, ayudarle a manejar sus miedos, y así empieza una relación que ya no es a la fuerza, sino que es a través de la persuasión. Entonces ya no necesitas fuerza para domarlos, porque no es sometiendo, sino que es persuadiendo, y desde ahí empezó mi gusto por domarlos y por entrenarlos. Yo pienso que con los caballos no es tan difícil la tarea, a veces es más difícil las personas, los mismos dueños o la gente que está alrededor del caballo, que tienen unas ideas muy antiguas de cómo debe ser el trato del animal, entonces a veces o siempre te tocas empezar por la persona, por trabajar con la persona para que se baje un poco de su ego y se tomen la tarea de comprender el animal y darle el tiempo de que los dos aprendan, es un proceso de los dos, no es solo el caballo. En ocasiones es difícil poder controlar las emociones, es un trabajo de paciencia y constancia. Ahora Daniela nos explicará uno de los aspectos más importantes de la doma y el trabajo con los equinos. El día de hoy tenemos a Hermano, que es un potro cuarto de milla de tres años. Él va a empezar su etapa de educación, digamos que hoy puede ser su primer día de escuela. La idea es que lo vivan en un espacio como en el que estamos en este momento, un corral circular. Esta forma nos da la sensación del infinito también, entonces el caballo va a poder expresar su necesidad de huir o lo que quiera en círculo y no se va a sentir frenado por una esquina o por algo. Iniciamos por el amance, que es muy diferente a la doma, porque nos encontramos muchos caballos que ya están domados, ya saben de rienda, ya los montan, les ponen la silla, salen de paseo, pero no han sido amansados, no son mansos todavía, se asustan, tienen cosquillas. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El amance. Él es un potro joven, un poco confianzudo, ¿cierto? Él viene, invade mi espacio, me quiere empujar, entonces a mí, ¿qué me toca con él? Marcar mi espacio. Este es mi espacio y él me lo debe respetar. Cuando invada mi espacio, cuando entre aquí, debe regirse por mis reglas, debe hacer lo que yo quiera. Entonces, si ese comportamiento no me gustó, le pido que se aleje, por favor. Desde este momento, empezamos a establecer una relación clara, donde lo más importante es el respeto mutuo. Como ha sido un potro que ha crecido con personas, él ya tiene mucha confianza con uno, entonces yo que tengo que marcarle, que esa confianza está bien, pero lo que no voy a permitir es el irrespeto, ¿cierto? Entonces, que él esté ahí, hasta ese punto conmigo está perfecto, pero que me quiera empezar a jugar, a morder, eso no lo voy a tolerar. Él debe estar ahí, ¿cierto? Esa es una de las cosas fundamentales, el respeto, el amor, muy fundamental en todas las relaciones con todos los seres. Él viene, se me acerca y quiere correrme, quiere desplazarme, quiere ocupar mi lugar, y yo no puedo tolerar eso. Lo que yo necesito establecer es jerarquía, y ellos, para poder vivir en manada, en un grupo social, necesitan tener ciertas cosas muy establecidas, y lo más importante es la jerarquía. Siempre hay unos que tienen mayor jerarquía que otros. En este caso, yo debo tener mayor jerarquía que él, ¿cierto? Así él me va a respetar. A veces cuando te mencionan como de una doma natural o de una doma respetuosa, que es solo amor y mimos y son un perrito, un peluche, no. El caballón necesita tener sus límites muy claros, necesita tener nociones de respeto también muy claras. Entonces, sí, hay cierto grado de amor, hay cierto grado de comprensión, y también hay cierto grado de firmeza. Esas serían como los pilares. Amor, respeto, firmeza y comprensión también. Cada raza tiene su particularidad. No es lo mismo un caballo criollo que un caballo cuarto de milla o un caballo percherón. Sí son lo mismo porque todos son caballos, todos tienen miedo, todos tienen cosquillas, todos necesitan que les hablen de jerarquía, de límite, de respeto, de comprensión. Pero un caballo criollo es mucho más enérgico. Un caballo cuarto de milla puede ser más pasivo. ¡Halo! Y la parada. ¡Hey! Como busca juego, entonces hay más movimiento. ¡Halo! Ahí se nota la inmadurez de él. Todo lo que él quiere es buscar juego. ¡Galop! Entonces, si él quiere jugar, ¿yo qué le voy a pedir? Que toda esa energía la desgaste hacia adelante. Que vaya hacia adelante, eso es lo que yo necesito. Que él avance. ¡Halo! Y la parada. ¡Shh! 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 Entonces, cuando tenemos un caballo como éste, que tiende a ser pesado, perezoso, confianzudo, le dejamos ese poquito todavía de miedito ahí para que lo podamos conducir más fácil hacia adelante. Y no se nos empiece a volver un caballo un poco pesado y difícil de empujar. Es lo que buscamos en el primer momento, cerciorarnos de miedo y cosquillas, sensibilidad en su piel. En eso consiste el amance. El objetivo es montarlo. Para llegar a ese objetivo, lo vamos a ir cumpliendo por etapas. No es ponerle la silla amarrado a un palo y treparse de una y aguantarle los corcobos. No, es mostrarle que yo quiero subir a su lomo. ¿Cierto? Y le enseñamos también ejercicios de flexibilidad, de una rienda, que esto aquí ya significa rienda muy básica y desde el piso, pero esto ya es rienda. Y al mismo tiempo, es cosquillar atrás ese lazo y que él se da la presión del lazo. Y cada vez coordine mejor sus movimientos para que le implique menos esfuerzo. Muy bien, muy bien. Siempre debemos equilibrar mucho el trabajo a un lado, al otro. Y así se va montando por primera vez. Todo muy básico y muy simple. Yo no llego con mucha cosa, con mucha herramienta. Así como lo ven. Que ese primer momento de tener algo en su lomo sea agradable para ellos. Por eso primero me subo yo y no monto la silla. Porque la silla no deja de ser algo muerto, que brinca, se mueve. Mientras que yo sí lo puedo comprender. Le transmito confianza, le transmito seguridad, lo acaricio. Entonces él, ¿qué va a tener como primera sensación? Algo agradable. Que se sube allá a darle un poco de consuelo. En esta ocasión aprendimos que para relacionarse con las personas y animales es importante conocerse a sí mismo. Respetarse y respetar a los demás. Para establecer una relación basada en la confianza y respeto. Los caballos tienen miedo de por sí. Y lo más difícil para nosotros también es superar esos propios miedos que tiene cada uno. En todo momento. No solo cuando te vas a relacionar con un animal tan grande. Sino en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces lo que es un poco más difícil es trabajar esos miedos propios. Porque debemos tener confianza en nosotros mismos. Para poderle transmitir esa confianza al caballo que de por sí también tiene miedo. Naturalmente es lo que le pasa a él. No es que es un caballo malo, agresivo. Lo hemos incomprendido muchísimo, ¿cierto? Pero lo que realmente le pasa es que tiene miedo. Y nosotros debemos trabajar también esos miedos. Si nosotros también estamos llenos de miedos. Y queremos ayudarle al caballo a superar esos miedos. Va a ser un poco difícil. Debemos confiar en nosotros. Manejar nuestros propios miedos. Y después ayudarle al caballo a superar sus miedos también. A manejarlos. Gracias. 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 Gracias.